Mira, tú eres el pederasta. No, señora, el pediatra, pediatra. ¿Y qué quieres ahora? Nada, señora, ¿vienes por el niño? No, vengo porque me salieron ronchas en el culo. Claro que vengo por el chiquillo. Ya, a ver, ¿el niño tiene cita? No sé, ¿el médico eres tú? Vamos a ver, señora, dígame cómo se llama el niño. ¿Qué inconecho? Que no le muerda la oreja a Bin Laden. ¿Bin Laden? No, chona. No, digo que si el niño se llama Bin Laden. No, el niño se llama Kevin Cone. Bin Laden es el perro. ¿Y es suyo el animal? Sí, es hijo mío. No, no, señora, me refiero al perro, señora. No, el perro no es... No, 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 no